Atenea Morales, directora del Centro Interactivo de Ciencias ZigZag, manifestó que este sitio actualmente cuenta con 10 salas interactivas, además de un área de exposiciones temporales que complementa el aprendizaje y la diversión que viven niños y grandes cuando acuden a este museo. Sí, bueno, pues ZigZag es un espacio que ya cumple 18 años de existencia y que puede ofrecer al público, no solo a los niños, también a chicos y grandes, espacios de interacción, espacios de encuentro, de despertar esa curiosidad por la ciencia y la tecnología. Entonces, pues bueno, tenemos 10 espacios interactivos, una zona de aventura donde tenemos esta tirolesa que encanta tanto a los pequeñitos y este espacio que es el área de exposiciones temporales. En todo lo largo de las salas pueden conocer un poquito sobre cuestiones o fenómenos físicos, sobre robótica, sobre qué hay detrás de la luz, ahora pues con nuestra sala totalmente renovada de astronomía, qué ha sido de la astronomía, cuál ha sido su evolución, qué es lo que nos está aportando. También pues tenemos el laboratorio de ciencias donde pueden hacer prácticas, sentirse realmente como en un laboratorio real y hacer prácticas de química, de biología. Entonces, pues bueno, es variado los temas que abordamos, pueden aprender a programar, pueden aprender a usar un telescopio. Los horarios de atención que tiene el zigzag es de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Mira, estamos en servicio de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde y, pues bueno, un recorrido por lo general dura alrededor de 3 horas, siempre se queda algo que no se alcanza a ver y, bueno, de eso se trata, ¿verdad?, para que podamos regresar a ver lo que nos faltó. Pero sí, más o menos en promedio, sobre todo los basamos en lo que hacen los grupos escolares, que nos visitan entre semana, con una importancia muy, muy fuerte para las estadísticas de visitantes. Este, son alrededor de unas 3 horas más o menos. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.